Hoy fue la presentación oficial de la fiesta de la pera, que se realiza en el mes de enero. Fue con una actividad realizada a media mañana en Allen, la edición número 20 en este caso. La fecha es 20, 21 y 22 de enero. Ya están definidos los números centrales, que serán Miguel Mateos, el cuarteto de Nos. El sábado se realizará la tradicional elección de la Reina Nacional. Allí estará presente Valeria Lynch. El domingo los tequis y los caligaris. Como es habitual, se va a realizar en el predio de camioneros, en el predio denominado Rubén Darío.